La Catedral acogió la fiesta anual del Santo Caliz presidida por primera vez por el Cardenal Antonio Cañizares como arzobispo de Valencia. El purpurado aseguró que la presencia en la seo del Santo Caliz, que según la tradición utilizó Jesucristo en la última cena, hace que Valencia tenga una responsabilidad muy singular de que la Eucaristía sea centro y vida de toda la archidiócesis. Valencia está vinculada a la Eucaristía. Valencia está con una responsabilidad muy singular de que la Eucaristía sea como muy visible centro y vida de todas nuestras diócesis. Para nosotros es una alegría y al mismo tiempo una responsabilidad el estar tan estrechamente vinculados a este Caliz, a este vaso sagrado y a este misterio de la fe. El Cardenal recordó que el 29 de octubre de 2015 dará comienzo el año santo jubilar eucarístico concedido por la Santa Sede y que se celebrará cada cinco años en Valencia. Además, durante la celebración se empleó por primera vez el texto de la misa votiva del Santo Grial aprobado por la Santa Sede el pasado mes de agosto. La Eucaristía en la que intervino la Coral Catedralicia comenzó con el traslado en procesión del Santo Cáliz desde su capilla hasta el altar mayor. Durante la misa el Cardenal bendijo y entregó las réplicas que cada año son regaladas a aquellas parroquias que han destacado bien por haber restaurado sus templos o por su labor pastoral. Este año han recibido las réplicas las parroquias San José de Ontiñén, San Francisco de Borja de Gandía, San Antonio de Padua de San Antonio de Requena, San Roque de Villagordo del Cabriel, la Asunción de Nuestra Señora de Benaguacil, San Valero Obispo y San Vicente Mártir de Valencia y Santa Cecilia también de la capital. Gracias por ver el video.